Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, clamberte, coa Tú vas a romperme el corazón Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Por qué ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas acelera y yo no voy a frenarle Y la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te va a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te voy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto ya es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase Bellaquita con clase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Monta el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Mi pa' no te apala BME Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Dime dónde te lo pongo otra vez Tú sabes mami Tú sabes mami que siempre es un placer Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Porque ese cuerpecito tuyo Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby tú andas acelera Y yo no voy a frenarle Y la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto ya es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta' cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Facturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Mis manos están pa' la DM Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Hace Hace Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, lamperte Toda, tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby, tú andas, acelera Y yo no voy a frenarle Y la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te voy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y esto audiovisual Tú eres satánica Te quiero bontizar Mami, pase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuerpo Tanto tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca este secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Monta el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Mi bar no te apala BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Que es lo que tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, que rico te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte Romperte, lamperte, coa Tú vas romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Que es lo que tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Que es lo que tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby, tú andas, acelera Y yo no voy a frenarle Y la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salte Open bar Y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odio visual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pais quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Monta el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de m Mi pan no te apala veme Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rico te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte Lambert Coa Tú vas romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Me sigue Baby tú anda acelera Y yo no voy a frenarle No La nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te va calde Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salde Open bar Y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odio visual Tú eres satánica te quiero bontizar Mami Pase Pase Pellaquita con clase Bonita sin mucha base Tu pai quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico Bebe Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Si Tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Monta el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo pa'l DM Mi pa'l no te pa'l DM Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez Cada vez que voy a comer Cada vez que voy a comerte Romperte Ramperte Toda Tú vas a romperme el Cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene Con sexo lo mantiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene Con sexo lo mantiene, ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Y la nota bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural, ¿cómo te va a calder? Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho y te doy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odio visual, tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base, tus pa' y quieren que te case Porque ese cuarto tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia, te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de m Mi panota pa' la bebe Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, qué rico te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte, romperte, cambiarte Toda, tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú anda acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como de bocarte Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico bebe, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta' cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia, te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de m Mi panota pa' la bebe Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebe Dime dónde te lo pongo otra vez Babe, updated Que rica te veo otra vez wasser, tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte, romperte, lamberte Toda, tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo, yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo, yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota a bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como tengo que arde Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuento tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el aria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca este secundaria Ta cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Te eres sabia Te lo meto y hago magia Facturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de m Mi panota para verme Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, lamberté, coa Tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby tú andas acelera y yo no voy a frenarle Mira no hasta bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te voy con él hasta que lo salde Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odio visual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pais quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca este secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Facturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo pa'l DM Mi panota pa'l DM Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte, romperte, blamberte Toda, tú vas a romperme el cora Por mí que se joda ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby tú anda acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como tengo que arde Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pais quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca este secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Facturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de m Mi bar no te apala veme Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez 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 Por mí que se joda ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene, qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene, qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera y yo no voy a frenarle Ni la nota a bajarle, salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural, cómo te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te voy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí, tírame la noche necesaria 51 polvos como malaria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Mi pa' no te pa' la BME Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, lamperte Toda, tú vas a romperme el corazón Por mí que se joda Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby tú anda acelera y yo no voy a frenarle Y la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto ya es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tu pa' y quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos con malaria Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta' cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Mis manos están para verme Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Que lo que tiene, con sexo lo mantiene Ya bien rico huele, tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Dime dónde達 Tú eres mi bebé en el DM Chi 51 Tinto Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, lamberte, coa Tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico, bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby, tú andas, acelera Y yo no voy a frenarle Mira no hasta bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te voy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es audiovisual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tu pai quieren que te case Porque... Música 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 ¡Suscríbete! 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 No te paras a verme, porque ese cuerpecito tuyo, yo no sé qué tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez, porque ese cuerpecito tuyo, yo no sé qué tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez. No te paras a verme, perdón, no sé qué, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, este cuerpecito tuyo, yo no sé qué, que es lo que tiene, que es lo que tiene, con sexo lo mantiene, ya bien rico huele, tú eres mi bebé, dime dónde te lo pongo otra vez. No, 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 I want you back And I want you to go Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, lamberté, coa Tú vas a romperme el corazón Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby tú andas acelera Y yo no voy a frenarle Y la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guarde Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te voy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odio visual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tu pa' y quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Ta' cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Facturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de m Mi bar no te apala BME Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comer Cada vez que voy a comerte Romperte Romperte Toma y te coja Tú vas a romperme Tú vas a romperme el corazón Tú vas a romperme el corazón Por mí que se joda Dime dónde te lo pongo el corazón Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby tú andas acelera Y yo no voy a frenarle Mira no voy a bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guarde Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te voy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odio visual Tú eres satánica, te quiero bontizar Mami, pase Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tus pa' y quieren que te case Porque ese cuerpo tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Faturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Baby no te apala B.M Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby Qué rico te veo otra vez Tú sabes mami que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte Rampe y te coja Tú vas a romperme el cora Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Me sigue Baby Tú andas acelera Y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te voy a calder Y nunca lo saco hasta que te arde Baby yo te rento este bicho Y te voy con él hasta que lo salte Open bar Y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y es odio visual Tú eres satánica te quiero bautizar Mami Pasé Bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tu pa' quieren que te case Tu pa' quieren que te case No cola define que caver Mira que quieras En el aspecto сначала desde el momento D Su Ansari La chica es experienced ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!